Roger Esuidoro X Manual de Primeros Auxilios Número 72 Si puede ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo, vierta agua con una jeringa sin aguja, una jarra o bajo el grifo, inclinando la cabeza hacia el lado lesionado. Si este procedimiento no da resultado y el cuerpo extraño es móvil, pídale que parpadee, a veces solo esto es suficiente para que se localice en el ángulo interno y usted pueda retirarlo con la punta de un pañuelo limpio. Si el cuerpo extraño está localizado debajo del párpado inferior, pídale que mire hacia arriba, mientras tanto, con su dedo pulgar ale hacia abajo el párpado, localice el cuerpo extraño y con la punta de un pañuelo retírelo. En caso de que el cuerpo extraño esté localizado debajo del párpado superior, haga que mire hacia abajo, con sus dedos índice y pulgar tome las pestañas del párpado superior y alelo ligeramente hacia abajo, con la otra mano. Tome un aplicador o algo similar, colóquelo sobre la parte media del párpado superior y vuelva el párpado hacia arriba sobre el aplicador. Localice el cuerpo extraño y retírelo. Si la partícula está localizada en el centro del ojo y con el parpadeo no se moviliza, cubra el ojo con una gasa estéril, luego cubra ambos ojos con un vendaje sin hacer presión y envíe a la víctima a una centro asistencial. No trate de retirar el cuerpo extraño. Evite que la víctima se frote el ojo. No aplique gotas oftálmicas, collirios, ungüentos ni otras soluciones. Cuerpos extraños en oídos. Inicio. Para ver la estructura interna de un oído pulsa aquí.